Música Música Mujer, quiero decirte que tu amor es súper bien seguro hoy como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró pero tú no comprendes mi canción Y este amor que yo siento por ti mujer algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y obtenrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti Tu sabrás tiene precio en mi corazón Música Música Y este amor que yo siento por ti mujer algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida que enseña hoy te debo amar sin reservar pero rogar jamás Puro sabor Copia Música Oye pero Puro sabor Y este amor que yo siento por ti mujer Algún día se sentirá Algún día se terminará Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida que enseña hoy te debo amar sin reservar pero rogar jamás El amor que yo siento por ti mujer Gracias por ver el video. 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 Marimba, hermanos. Ramos. 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón solo es suyo, gitana oh pero mi amor tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti, si yo no te vuelvo a ver Pero te pido mujer, por favor quédeme Quédame, quédame, ay corazón, y tan solo quiero darte Todo mi amor, quédame, quédame, y ni hablar Un beso que aquí viene, como quédame, quédame Quédame, ay corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor, quédame, 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 quédame Quédame, quiero tu amor Oye pero, gitanita, vente pa' acá, mija Gitana, tu corazón de mujer, la vida se me acaba Si yo no te vuelvo a ver Tus besos son como en bares Pues solo vienes y van Pero te pido, mujeres Por favor, quiéreme Y cada quiéreme Ay, corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor y cada quiéreme Y ni hablar, tus brazos aquí vienen Como el mar y cada quiéreme Ay, corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor y cada quiéreme Y cada quiéreme tu amor Y eso es el culo sabor De su marimba Marimba hermanos ¡Ramos! Gitana, quiéreme Ay, corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor y cada quiéreme Y ni hablar, tus besos aquí vienen Como el mar y cada quiéreme Ay, corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor y cada quiéreme Y tanto quiero tu amor ¡Eso es el fuego, papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Oye, pero puro sabor. Eso es suyo. Y esto se baila. Vamos alegando tanto. Que cada día. No nos nombrecemos de dos. Que cada día. Que termina. Sofra para su amor. Música 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 Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Con mi dolor Causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir que muchas veces no he escuchado repetir esas palabras que me quedan de dolor Porque una persona que me arrolla entre sus brazos Hay que contarles de mis triunfos sin fracasos Que me comprenda y que me quiten de sufrir Porque Sé que me despieres y llego con un beso enamorado Que me devuelvan de la flor que me han tirado Porque también tengo derecho de vivir Con mi dolor Causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado de vivir Mi corazón está cansado, tan cansado de vivir No hay una frase de cariño para mí Esas palabras que me llenan de dolor Porque Una persona que me arrolla entre sus brazos Hay que contarles de mis triunfos sin fracasos Que me comprenda y que me quiten de sufrir Porque Que me despieres y llego con un beso enamorado Que me devuelvan del amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despieres y llego con un beso enamorado Que me despieres y llego con un beso enamorado Y ese es el sabrosito, 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 sabrosito Urge una persona que me arrulle entre sus brazos Hay que contarles de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me pide de sufrir Urge, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva del amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Y ese es el sabrosito Dice pone mi consejo, que va prendido en el viento Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir y contento Si quieres llegar a las estrellas, mar y nacer Firmamento y regata, vasco, que aquí te espera El sol a niete, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena Y murmurando en ese río, y el petanza en su corriente Y eso muerda, niño mío, apasionado y ardiente Por que el amor jamás que yo se entrega siempre con todo el sueño A la mamá mía y ven a mi lado Ven, 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 ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un herén Tabasco, ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un herén A Tabasco Maripa Hermanos, Ramos Presenta Puro sabor Con las maderas que cantan, las maderas que cantan Puro sabor Riqui, riqui, chiqui, pau Riqui, chiqui, pau Se repite, se repite Y ahora si viene, el sabor de las maderas El saborcito, cumbia Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un herén A Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un herén A Tabasco Gracias, 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 gracias Vamos a Tabasco Maripa Hermanos Vamos a Tabasco Vamos a Tabasco Vamos a Tabasco Siempre que llevo un baile Y escucho un ritmo Al sonar un hueco Ay, que suena el tambor Que suena el timbal Que suena el tumbador Para bailar con las manos arriba Para bailar moviendo la tatera Para bailar bien y toda la noche Que suena el tambor Que suena el tambor Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Que suena el timbal Siempre que llevo un baile Yo escucho un ritmo Al sonar un hueco Peón Ay, que suena el tambor Que suena el timbal Que suena el tumbador Para bailar con las manos arriba Para bailar con las manos arriba Para bailar con la tatera Para bailar bien y toda la noche Que suena el tambor Que suena el timbal Que suena el tambor Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!